Ahora que se acerca la Navidad, os traigo una muy buena idea para regalar, porque no todo lo premium que vamos a dar esta Navidad tiene que ser jamón, vino, mazapanes y bombones, no. De hecho, esto sí que es una verdadera caja roja. Y mira, hemos hecho desde la caja saludable, pues una selección un poquito más mimada para esta Navidad. Lo primero, estos tomates cherry para que nos cambien un poco el ambiente. Ese efecto bombón, ese efecto que dejamos siempre, hay el turrón y toda la gente de nuestra familia los coge cuando viene a vernos, lo podemos hacer también con productos que sean saludables. Y luego también alguna selección muy, muy, muy buena, muy sabrosa como son los tomates Adora. Tenemos aquí también el ajo negro, un aceite de oliva de primerísima calidad. Y ahora que también tenemos este tiempo un poco más tranquilo, un desayuno para tomarnos una muy buena tostada de pan integral con aceite de oliva y tomate, tomate para untar, tomate para restregar y hacernos ese pan tumaca que pueda ser también un poco vivencial en estas Navidades. Así que ya sabéis, pasar tiempo con la familia, contexto saludable y un regalo premium que sea también sano, sano. Gracias. Gracias. Gracias.